Estamos en Quibdó y simultáneamente en Valledupar, hoy presentando nuestra estrategia Encuentros por el Empleo, un cambio desde los territorios. Esta iniciativa es una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio del Trabajo y la Dirección de Empleo y Subsidio Familiar. Estamos aquí planteando unas estrategias para que desde los territorios más vulnerables y los que hemos focalizado en 8 departamentos, 16 municipios, sacamos 32 encuentros en esta fase inicial. Vamos a tener otras tres fases en las cuales vamos a capacitar a la gente y a entregar unos incentivos que en la totalidad son de 400 mil pesos por persona en dos paros. Aquellas personas van a salir fortalecidas en sus habilidades laborales y esperamos así reactivar la economía.